Oye María, déjame los días, pide que tu madre no llame la policía Anda María, que te quiero vida, tengo mucha cara de probar tu hija tortilla Oye María, déjame los días, pide que tu madre no llame la policía Anda María, que te quiero vida, tengo mucha cara de probar tu hija tortilla Oye María, déjame los días, pide que tu madre no llame la policía Anda María, que te quiero vida, tengo mucha cara de probar tu hija tortilla Dinero, dinero, no tengo dinero, pero tengo amor María Dinero, dinero, pide que tu madre no llame la policía Dinero, dinero Dinero, dinero Dinero, dinero Yo te he nombrado mi amor, te he regalado mi mejor La bella flor que yo quería, yéndome dando ripo pa' mi balcón Así sufre mi corazón, pero su padre es un grande, un grande matador Son amafilloso de Jeres, son amafilloso de Jeres Yo lo hago como quiero, donde voy es límite, pero despacito boberno Corripa, te lo meto despierto, boca es mi guitarra Eso pasa de ilegal, de ilegal. Oye María, déjame los días, pide que tu madre no haya mil las policías. Anda María, que te quiero, vida, tengo muchas ganas de probar tu y otro dinero. Dinero, dinero, no tengo dinero pero tengo amor María. Dinero, dinero, pide que tu madre no haya mil las policías. Dinero, dinero, no tengo dinero pero tengo amor María. Dinero, dinero, pide que tu madre no haya mil las policías. Dinero, 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 dinero. Dinero, 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 ¡Gracias!